¿Revivió el santismo con el nacimiento de la Fuerza de la Paz? Esa es la pregunta que muchos se hacen luego de conocer que ese partido recogerá no solo las banderas, sino también los funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos. Más que un resurgimiento del santismo, yo lo que veo en este fenómeno, en la creación de este nuevo partido, es el aprovechamiento de una oportunidad política que claramente está puesta sobre la mesa. ¿Cuál es esa oportunidad? La de constituir una fuerza que interprete lo que se considera son anhelos, deseos y tendencias de cambio que hay en la población colombiana. Y es que recuerdan que tanto el expresidente Santos como Roy Barreras han sabido interpretar el electorado y sus tendencias políticas han ido cambiando a lo largo de su carrera. Hoy, por ejemplo, se acercan al centro. Es tratar de traer un sector menos radical de izquierda, que uno podría denominar socialdemócratas, que en una época la tuvo o los tuvo el Partido Liberal Colombiano, en la época de Horacio Serpa. Y en este momento, lo que pretende el propio petrismo es copar otro carril de la izquierda. Puede que haya santistas. Y recordemos que Juan Manuel Santos se volvió más de tendencia de centro-izquierda en el segundo mandato, porque en el primero era el heredero de Álvaro Uribe. El nuevo partido de Roy Barreras, yo creo que es un buen mensaje para la democracia, tiene un fin claro y es ser de centro, no estar polarizando entre derechas e izquierdas. El lanzamiento de la Fuerza de la Paz, además, se da en un momento clave, pues se avecinan las elecciones regionales, en las que, según analistas, es más efectiva la política tradicional y de maquinarias. No obstante, las cartas que se jugaría Roy Barreras para octubre no cayeron bien en un sector del pacto histórico. Hay sectores del pacto histórico que se quieren robar esto, que quieren aprovecharse del caudal de Colombia Humana y de Gustavo Petro para seguir creciendo, personas que ya eran cadáveres políticos y que han resucitado gracias al pacto histórico y hoy se están aprovechando de eso para seguir creciendo para el lado del mal. Pero hay otros sectores que, como Roy, sugieren que para poder garantizar la gobernabilidad en los territorios, el pacto tiene que abrirse a alianzas con sectores incluso contrarios a la política fundamental de lo que el presidente logró movilizar en las elecciones pasadas y nos permitió el triunfo. En un comunicado, el pacto histórico aclaró que cada candidatura tendrá que ser aprobada por esa coalición en cada territorio. Bueno, y esas no son las únicas diferencias que se han suscitado. Las candidaturas que anunció Fuerza de la Paz para las regiones incomodaron a la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, la exesposa de Roy Barreras, quien era hasta hace unas cuantas horas la vicepresidenta de esa colectividad, pero bueno, que ya renunció justamente por sus desacuerdos con esos avales futuros que se darían. Me di cuenta que se habían anunciado apoyos a varias candidaturas. candidaturas que fueron inconsultas a esta vicepresidencia. Es la razón por la cual hoy le presento al partido, al comité político, mi renuncia como vicepresidenta, marginándome de aquellas decisiones que deban tomarse al interior. Quiero aclarar que seguiré siendo militante del partido político Fuerza de la Paz. Bueno, mucha tela por cortar aquí y yo creo que deberíamos empezar por lo que acabamos de escuchar de la doctora Arizabaleta. O sea, si uno acepta ser vicepresidente de una colectividad, no ha charlado antes, oiga, ¿a quién le gustaría darle el aval? Estos son los candidatos que miramos para las próximas regionales, ¿estamos cercanos a esto? ¿Ya nos dijeron que sí? No sé, como que sorprende un poco esa reacción. Ah, yo le tengo una respuesta. ¿Qué? No le contaron porque se supone la renuncia. Pero ¿cómo no le van a contar a uno si uno es el vicepresidente de la colectividad? Es prácticamente la mano derecha de la cabeza de la colectividad. ¿Se va a impasar? No, está clarísimo que no le contaron, no le consultaron. ¡Una locura! Pues es locura y no locura, porque si ustedes se dan cuenta cómo se ha ido dando este movimiento en la política por parte de Roy Barreras, nada debe sorprender. Aquí hay tres dimensiones que vale la pena tener presentes. Quien a estas alturas diga, uy, Roy se cambió la camiseta, es porque si se va a sorprender con eso es porque no conoce la historia de Roy Barreras que ha pasado de ser uribista, a ser santista, a ser cambio radical, a ser petrista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un cambio más de camiseta no debería sorprender a nadie. Punto número dos, que el santismo regrese. Juan Manuel Santos, desde que ganó el premio Nobel, yo creo que le da hasta pereza aterrizar por el barro de la política colombiana. Es posible que sus seguidores, sus exministros y demás, sí tengan muchas aspiraciones, muchas ganas, empezando por Roy Barreras y se arme alrededor del movimiento. Pero el santismo y pensar que Juan Manuel Santos está en este momento metido haciendo tejemanejes políticos, yo francamente lo dudo mucho. Pero punto número tres, el pacto histórico que a estas alturas diga que es que lo están traicionando y le están abriendo una grieta y que se están yendo con los políticos tradicionales, si el pacto histórico para llegar al poder, el entonces candidato Gustavo Petro no tuvo ningún tipo de miramiento, ningún tipo de pudor para meterse con políticos tradicionales, para seducir a los políticos tradicionales, para agarrar los caciques regionales y traérselos para acá. Entonces, ¿de qué se sorprenden? Si el movimiento del pacto histórico, que tiene una línea fuerte, una línea ideológica, una línea disciplinada, pero tiene una cantidad de piñata ahí metida de cualquier tipo de colores políticos del país, si así fue que llegó al poder, ¿por qué se sorprenden ahora de encontrar? Miren cómo es esto, se están yendo con los políticos tradicionales y demás. Dicho todo lo anterior, a mí me parece muy saludable que se fortalezcan, sea quien sea el nombre de Roy, el nombre de La Paz, la fuerza de no sé qué o sí sé cuánto, o el movimiento del partido de Sergio Fajardo y del ex senador Robledo, me parece muy saludable que se estén posicionando desde ahora, porque un gobierno al que hemos visto, como el de Gustavo Petro, que pretende ir desafiando a los otros poderes, pidiéndole a la gente que salga a la calle, con 20 billones de pesos para gastar en asistencialismo, y con esos ímpetus que lo llevan un día sí y al otro también, a decir que lo que le molesta y lo que le va a limitar ser el gobierno del cambio son las normas del país, me parece súper saludable que haya equilibrios en el otro lado de la política. ¡Gracias!